El estudio que hemos llevado a cabo ahora demuestra que el uso que le damos a la anchoveta en este momento, que es solamente para producir harina y aceite de pescado, no es el mejor uso que podríamos darle a este recurso. Utilizando el mar peruano para producir otros tipos de pesquerías que beneficien a las poblaciones humanas, usos más diversos, más sostenibles, podemos generar el doble de ingresos y cuatro veces el empleo. ¡Gracias!